El Presidente de la República nos llama a un gran acuerdo nacional. No cabe ninguna duda de que nuestro país requiere que todos nos pongamos detrás para sacar adelante la situación de emergencia que afecta a miles de familias en nuestro país, que están pasándolo mal, que no tienen alimentos, que no tienen remedios, que no tienen para pagar sus cuentas básicas de luz, de agua, de gas y de telecomunicaciones. Presidente, usted sabe que cuenta con nosotros. El problema es que para construir acuerdos se necesitan dos partes y usted tiene que escucharnos. Le hemos hecho propuesta de testeo masivo, le hemos hecho propuesta de test gratuito, le hemos hecho propuesta para los servicios básicos, en fin, la lista es larga. Le hemos dicho que los recursos del ingreso familiar de emergencia no iban a ser suficientes. Le hemos dicho que el bono de 50 mil pesos no era la solución. Usted se ha negado a escuchar reiteradamente. Si quiere que nos sentemos a conversar, si quiere nuestro apoyo, escúchenos. Todos podemos construir una solución. Eso es lo que el país espera.